Está aquí Lucio Rancés, el hombre del clúster que es cero y cervecero que nos va a estar contando acerca de esta semana, bueno, atípica en cuanto a la celebración pero semana del queso al fin. Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio, al canal de Leco Andrés Sánchez, te saluda. Hola Andrea, hola chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Aquí tentado ya con lo que es el banner que tenés ahí en tu espalda, le contamos a la gente de la radio que, bueno, tiene un banner que hay una fotografía con unas ormas de queso impresionantes. Exactamente, bueno, y también tentate Andrea porque desde el lunes pasado hasta el próximo lunes se va a estar desarrollando la semana del queso tandilero y hay un montón de locales adheridos con descuentos. Ah, qué bueno. 15, 20% de descuento en diversos quesos, en queso banquete, así que si tenés intenciones de comprar más barato, tenés que entrar a la página del clúster que es cero y ahí están todos los lugares que se suman, exactamente, que se suman a esta semana del queso tandilero. Bueno Lucio, ¿cómo se han reinventado precisamente para lo que es este contexto, esta nueva normalidad en la que, bueno, la rueda sigue de alguna manera y, bueno, hay que por lo menos celebrar este gran producto que tenemos aquí en la ciudad? Sí, efectivamente, y nosotros tampoco queríamos dejar pasar esta fiesta del queso tandilero 2 que obviamente por cuestiones epidemiológicas no vamos a poder desarrollar presencialmente, pero no queríamos perder la oportunidad también de agradecerle a toda la gente, a todo el público, a todos los consumidores de nuestros quesos, todo el acompañamiento durante el año. La verdad que el mercado local y el compre local ha sido para los queseros muy importante, por eso es que hacer la fiesta del queso tandilero el próximo lunes a las 21 horas es una manera de agradecer todo el acompañamiento que tuvieron para con nosotros justamente durante este año tan difícil, ¿no? Cabe recordar que se cerró el turismo, se cerraron las ventas para el turismo, entonces fue el mercado local el que nos permitió seguir produciendo. Así que nuestra manera de agradecer es hacer esta fiesta del queso tandilero digital que, como recién dije, se va a estar realizando a las 21 horas el próximo lunes, 7 de diciembre, a través de las redes del clúster quesero de tandil, a través del Facebook, va a estar saliendo en vivo la fiesta, y también las redes del municipio, municipio de Tandil ADN, la Secretaría de Cultura, la Dirección de Turismo, bueno, la verdad que vamos a salir por un montón de lugares para que toda la Argentina, todos los tandilenses y todo el mundo, ¿por qué no?, pueda ver esta fiesta del queso tandilero y las particularidades de nuestras producciones. Bien, ¿y en qué consiste? ¿Qué es lo que van a mostrar allí? Bueno, ¿qué es lo que han programado? Bueno, la verdad que es un formato muy televisivo, ustedes de esto saben mucho, la fiesta tiene fragmentos de la fiesta del año pasado, presencial, tiene tango, tiene danzas folclóricas, tiene música, hay dos bandas que van a estar tocando en esta fiesta del queso tandilero, bandas muy piolas, muy copadas, haciendo algunos covers, tanto de cumbia como de rock nacional, va a haber particularidades de nuestros quesos, cómo se hacen los quesos, cómo se maduran, cómo se conservan, algunos tips para conservar los quesos, y hasta un homenaje que vamos a estar haciendo a René Laval. Ah, bien, completito. La verdad que sí, muy completito, queríamos darle un ritmo televisivo, un ritmo dinámico, y creo que la fiesta va a tener todos los condimentos para que uno pueda verla, si quiere completa, si puede ver en fragmentos, si quiere verla en otro momento, porque eso va a quedar, ese material va a quedar colgado, así que creo que estamos muy ansiosos por mostrarles este trabajo en el que venimos, digamos, poniendo atención desde hace bastantes meses. Bien, así que la invitación sería, aprovecho esta semana, que hay muchas variedades del producto con descuento, compro tres o cuatro, me hago una picadita en casa, unas aceitunas, una cervecita, y me programa para el 7 a las 21, me conecto ahí para mirar todo. ¿Cómo es el sitio para conectarse específicamente? Mirá, yo les recomiendo que nos agreguen al Facebook, a Cluster Quesero de Tandil, y ahí van a encontrar todas las novedades, pero va a estar saliendo en la página del municipio, en la página, como dije, de escultura, de turismo, pero también va a haber novedades en ClusterQueseroTandil.net, que es nuestra página, ¿sí? Así que si quieren saber sobre la Semana del Queso Tandilero, los lugares adheridos a la Semana del Queso Tandilero, o si quieren saber, propiamente dicho, de la fiesta, está ahí en ClusterQueseroTandil.net, van a poder encontrar toda la información. Bien, bien. Lucio, no sé si manejan por ahí, para sacarte de esto, netamente, algunos números en relación a, bueno, cómo ha sido el año, cuánto queso consumimos los tandilenses, y consumimos más porque estábamos más encerrados, aunque uno por ahí entiende que el consumo doméstico se pudo haber ampliado, pero no así el comercial. ¿Qué tipo de balance hacen a esta altura? Bueno, efectivamente, Andrea, como vos decís, digamos, los quesos de consumo doméstico, o para la gastronomía hogareña, aumentaron, pero los quesos para el turismo, o los quesos por ahí gourmet, fueron bajando el nivel de ventas. Esto fue levantando más o menos a partir de agosto, muy de a poco, muy incipientemente, pero bueno, hubo un proceso de reconversión de algunas fábricas que dejaron por un tiempo de producir algunos quesos para poder sostener su trabajo, ¿no? También se activaron nuevos canales de comercialización, online, todo esto que ya sabemos. La verdad que ha sido un año complejo, ha sido un año de muchos cambios, de tener que tener una rapidez de reflejo para adaptarse rápidamente a esos cambios y a esos aceleres de procesos, como es el proceso de venta online, por ejemplo, que obviamente Argentina ya venía creciendo con ese aspecto, pero esto fue determinante para que se pueda avanzar con eso. Pero la verdad que ahora, bueno, con esta apertura del turismo va de a poco la actividad comercial levantando, así que bueno, les deseamos una excelente temporada a todos los cabañeros, los hoteleros, los gastronómicos, a todos los guías de turismo, a todos los que la pasaron jodida, perdón por la palabra, en este año, y bueno, que también son grandes difusores de nuestros procesos, así que ojalá que tengan una excelente temporada y podamos salir adelante. Muy bien, nos vamos a quedar con ese deseo, así lo multiplicamos, y queda hecha entonces la invitación, Lucio, para el 7 de diciembre a las 21. Muchísimas gracias y que tengas linda jornada. Gracias Andrea y te esperamos, el viernes 7 a las 21 horas, por las redes del Cluster Quecero y de la Municipalidad de Tandil. Dale, dale Lucio, gracias, gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. Gracias, Lucio Rancés pasó aquí por Informadísimas, recordemos que, bueno, coordina lo que es Cluster Cervecero, Cluster Quecero también de nuestra ciudad, hablando de esta semana del queso, que se va a llevar adelante de manera atípica, a través de lo que es la virtualidad, pero, ¿cómo festejamos en casa? Bueno, vamos, aprovechamos los descuentos que hay en los muy buenos productos que tenemos en la ciudad, nos hacemos una picadita, una aceitunita, a mí particularmente, y no sé si lo han probado, pero con la cereza de marrasquino, el queso o con ananá es una cosa impresionante, así que, digo, cada uno, o no, Lucio, claro que sí, claro que sí. A mí, por lo menos, amo el queso en todas sus versiones y me gusta por ahí mezclarlo con eso, con aceituna es exquisito, pero el toque dulce, yo no sé, acá en la ciudad, te aprovecho que todavía estás conectado ahí, ¿hay alguna otra, no sé, con higos? Bueno, ¿la gente busca por ahí esta combinación más gourmet de repente? Sí, vos sabés que había una de las combinaciones más excepcionales que he probado en relación a lo dulce y lo salado, es el queso banquete con dulce de leche. Ah, bueno, sí, excelente. Bueno, por eso es que es como un vigilante bien argento, ¿no? ¡Qué rico! Exactamente. Yo siempre les recomiendo, Andrea, que pongan algunas frutas secas, algunos frutos secos, higos, ananá, banana, mezclen, mezclen los quesos y van a encontrar un montón de sabores nuevos. Tal cual, tal cual. La verdad que uno por ahí no los imagina y aparte, por gustos no hay nada escrito. Pero bueno, estamos dando esta recomendación. Ahora sí, Lucio, muchísimas gracias, lo teníamos ahí, chau, chau, chau. Lo teníamos ahí conectado, pero bueno, para comer un poquito de queso de alguna manera diferente.